La noche de robos en bares en nuestra ciudad. Tres han sido los locales asaltados esta madrugada. En dos de ellos, los ladrones han conseguido su objetivo. Estamos justo al lado de uno de los bares asaltados aquí en la calle Ramón Patuel, en el distrito de Ciudad Lineal. Los ladrones han reventado el cristal de la luna del local, han conseguido acceder a su interior y han destrozado la máquina. Tragaperras para llevarse después la recaudación. También se han llevado la recaudación de otro bar, en esta ocasión en el distrito de San Blas, en la calle San Valentín, con el mismo procedimiento. Han reventado el cristal de la puerta, han abierto la máquina Tragaperras. En esta ocasión también se han llevado el dinero de la máquina registradora y algunos billetes de lotería. No han conseguido su objetivo. En el tercer bar asaltado esta noche, en el distrito de Fuencarrán, en el barrio de Begoña, los ladrones han destrozado la puerta, pero no han podido acceder a su interior. La policía busca al menos a tres individuos que van en un BMW de color oscuro y que de momento no han sido localizados.